Medellín, noticia de última hora. Se acaba de confirmar el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía. Los funcionarios fueron retenidos por el 34 Frente de las FARC, en el puente El Vaho de Anocosca. Cuando la marcha de la no violencia y solidaridad con Caicedo estaba a tres kilómetros de llegar a su fin. Hasta el momento se desconoce el paradero de los dirigentes. Y a esta hora los marchantes regresan a sus hogares. 5 de mayo del 2022, una fecha bastante importante para todos los antioqueños, en la que conmemoramos un hecho bastante triste, un hecho que partió la historia de este departamento en dos, que precisamente conmemoran la vida como ese valor supremo, como ese mensaje que nos dejó un hombre, un líder excepcional, Guillermo Gaviria Correa, a quien hoy recordaremos a través de sus palabras, de su mensaje de no violencia. Queremos rechazar la utilización de la violencia. No estamos de acuerdo con su utilización, pero estamos dispuestos a sentarnos a conversar pacíficamente con quienes creen que utilizando la violencia se resuelven los problemas de Antioquia. Crónica de un camino a la esperanza. Es un documental realizado por la periodista Matilde Alvarado, que narra cómo fue el recorrido de la marcha por la no violencia hacia el municipio de Caicedo, que terminó con el secuestro y posterior asesinato del gobernador Guillermo Gaviria, su asesor de paz Gilberto Echeverri y ocho militares más. El documental fue estrenado simultáneamente por la señal de Teleantioquia y desde los municipios de Caicedo y Urrao. La mañana estuvimos acompañando al municipio de Urrao y hoy, esta noche, estamos aquí en Caicedo. Pues me siento supremamente agradecida, bendecida, cuando pensé en este documental, lo pensé precisamente para la gente de Caicedo. No se nos puede olvidar lo que nos ha pasado. Yo creo que la humanidad hoy es como decía Martin Luther King, no se trata de violencia, no violencia, se trata de no violencia o no existencia. Podrá disfrutar del documental este domingo 8 de mayo a las 7 de la noche por la señal de Aupur Televisión en los canales 11 y Digital 1.